Módulo académico de aprendizaje, metodología de la investigación, unidad didáctica 1, definición de la propuesta o anteproyecto de grado. Muchos de los desarrollos científicos y tecnológicos con los que contamos en la actualidad se han derivado de la curiosidad y de la imaginación de personas que han buscado resolver problemas que parecían imposibles de resolver o cuya solución no se veía viable en su tiempo. Fue a través de la construcción de hipótesis ingeniosas y de la voluntad de descubrir cómo funciona la naturaleza y cómo se puede transformar que hemos llegado al nivel científico y tecnológico que tenemos. Este proceso que se ha ido estructurando y estandarizando a través del tiempo y de la experiencia que ha dado lugar a la investigación como forma organizada y estructurada de alcanzar el conocimiento y de descubrir nuevos conocimientos. Los criterios de desempeño presentados para esta unidad didáctica logran concretarse a partir del desarrollo de tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera denominada Confrontando mi saber, que pretende promover la autoevaluación y reconocimiento de los saberes previos, los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa. La segunda y tercera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas, determinando los diferentes tipos de investigación y eligiendo el tema y planteando el problema, las cuales abordan los aspectos específicos de la temática. Y finalmente, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, reconociendo lo aprendido, que presenta la revisión de los saberes adquiridos. La metodología que direcciona esta unidad didáctica es el aprendizaje basado en proyectos, la cual promueve el aprendizaje de los criterios de desempeño a partir de la solución de problemas que son seleccionados o diseñados para construir a partir de ellos el conocimiento necesario para dar respuesta a las inquietudes de índole conceptual y o procedimental. Es por esto que es importante el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que servirán para desarrollar aptitudes para la metodología de la investigación, desde el abordaje de problemas de estudio teóricamente situados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.